Llegamos a las Islas Encantadas. Somos Cari y Santi de Hakuna Matata por el Mundo, vivimos viajando hace tres años en nuestro motorhome y después de dos meses de estar recorriendo Ecuador, llegó el momento de conocer el destino más famoso del país. En el episodio anterior dejamos nuestro motorhome en Quito y volamos hacia las Islas Galápagos. Ni bien arribamos a San Cristóbal, una gran cantidad de lobos marinos nos dieron la bienvenida. Después navegamos hasta Santa Cruz y ahora es momento de recorrer juntos esta isla. Sean bienvenidos al episodio número 2 de Galápagos. Tenemos invitados al desayuno. Ah, pero te quieres tomar el jugo. En la hora que es de día les mostramos nuestro patio del día de hoy. Pensad en lo bien que dormimos. Anoche llegamos a nuestro hotel acá en la isla Santa Cruz. Es Aftermath. Espectacular. Miren lo que es el desayuno. Tenemos cafecito, fruta, granola, yogur. Y aprovechando los lujos de estar en un hotel. Cosas que para nosotros, poder bañarnos anoche, ir a la mañana, dormir con aire acondicionado. Esas cosas que viviendo en un motorhome no tenemos. Ahora hay que haberse comido la fruta de desayuno y guardar esto para el almuerzo, ¿no? El tamaño que tiene. Miren, y estábamos desayunando y apareció una iguana negra. Que son iguanas de agua. Y me vine a filmarla acá y hay otra acá. En la escalera del hotel, tomando sol. Nos vamos a hacer la primera expedición acá en Galápagos. Que es ir a hacer snorkel a unas grietas. No tenemos mucha más información. Lo bueno es que se puede ir caminando desde acá, desde el hotel donde estamos. Hay un par de minutos hacia una playa que se llama Playa Los Alemanes. Que vamos a hacer la primera parada y después nos vamos para las grietas. Hemos llegado a la playa Los Alemanes. Y recién le escuchaba que contaba un guía que tiene ese nombre porque... Hola. Siempre escucho. Siempre robo información. No sé si en la primera o en la Segunda Guerra Mundial un par de alemanes se instalaron acá en esta playa. Y por eso tiene el nombre de Playa Los Alemanes. Tremenda playa, ¿no? Mirá vos, yo siguiendo con la guerra, ayer estaba leyendo curiosidades de las Islas Galápagos y decía que la construcción del aeropuerto, acá, digamos, de la pista, no sé igual si es en Santa Cruz o en San Cristóbal, o en San Cristóbal, si es en Santa Cruz o en San Cristóbal, que construyeron por la Guerra Mundial para ser una base para los Estados Unidos. Y bueno, hoy en día es el aeropuerto, es la pista que se usa para el aeropuerto, digamos, turístico. Es muy extraña la vegetación, como les contábamos, no sé si les contamos o no, pero tiene muchísima actividad volcánica toda esta zona. Fíjense, todo eso es piedra volcánica. Todo, piedra volcánica y toda vegetación que va cambiando todo el tiempo. Acá hay como cactus. O sea, cactus en los volcanes. No, bueno, obviamente esto no es un volcán, pero en la piedra volcánica es la primera vez que vemos. Hay dos maneras de ingresar a las grietas. Una es que uno venga ya con un guía, porque sí o sí se va a ingresar con guía. O bien, si no, como es nuestro caso, llegamos acá y ahí mismo hay guías, lo que sí salen cada una hora. Entonces ahora nos queda una media hora muerta esperando hasta que salga nuestro tour. Y puede ser en español o en inglés y tiene un costo de 10 dólares por persona que solamente se puede pagar en efectivo. Así que mientras esperamos a que salga nuestro tour, nos vinimos a un muellecito que hay acá. Miren lo que es ese pez. Me encanta la transparencia que tiene el agua, que lo podemos mostrar. Esta afirmación es desde acá. Nunca había visto un pelo así. Esa te dice que hay que tener cuidado. Mirá, me estaba por agarrar la de racina acá para sacar a GoPro y un pedazo de cangrejo ahí. Mientras tanto, la iguana acá, muy pancha, está muy tranquila. Vamos a tener una visita aproximada de una hora y treinta en total. Vamos a caminar hacia las grietas. En unos 15 minutos llegamos, observamos, caminamos un poquito hacia el mirador del fondo para que tengan una vista panorámica hermosa. Luego ingresamos a la grieta. Van a tener un tiempo de unos 45 minutos. Si no tenés máscara, se puede alquilar. Sale de 5 dólares y también se puede alquilar chalecos. Así que no hace falta que uno traiga absolutamente todo. Este sitio de aquí fue una mina de sal. Antiguamente, cuando los primeros pobladores de la isla, colonos, los primeros colonos, llegaban a estos lugares para extraer la sal, recolectar mucha sal, llenar sus barquitos de pesca y salir fuera de la isla por unas dos semanas, tres semanas o quien sabe más, pescar el bacalao. Quedé muy sorprendida con encontrarnos con salinas acá en las Islas Galápagos. Creo que esa es una de las cosas, de las características principales que tiene este lugar. Es que hay de todo y uno no se imagina. O sea, uno relaciona una isla y por ahí piensa que no hay nada. Bueno, en estas islas hay absolutamente de todo. Esas salinas, el agua viene por debajo de la tierra, digamos, viene del mar. Y esa es el agua que se ve ahí y luego con el calor se seca y de ahí sacan la sal. Y nos contaba recién el guía que actualmente solamente lo usa una sola familia, digamos, lo usufructúa. Y esa sal se la usan para dársela a los animales para poder engordarlos u obtener más leche. Estos cactus gigantes son conocidos como opuntia gigantes, que vienen a ser cactus importantes para la alimentación de las tortugas gigantes en las zonas secas o áridas donde no hay precipitación de lluvia. Las tortugas han evolucionado también de acuerdo al alimento. Han tenido que estirarse para comer y a través del tiempo han ido reduciendo su caparazón y creando un cuello largo y patas largas. Aquí vamos a llegar a la grieta para que puedan ver la formación del lugar y cómo es esto, ¿no? No, qué bueno. Espectacular. Galápagos, las islas Galápagos son islas oceánicas que se han formado a través del tiempo en diferentes etapas, ¿no? De pronto las islas del sur son más viejas, las islas del centro son un poco viejas y las del oeste son jóvenes en formación. Entonces, todas estas islas se han formado por diferentes actividades volcánicas o levantamientos submarinos que se han formado a través del tiempo. Hoy, en la actualidad, las islas del norte siguen siendo lugares calientes, lugares que aún tienen presencia de actividad volcánica. ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! No sé si se cansa de ver en el video lo que es esta transpiración. Es que no lo que hace. Me hace acordar mucho a los lugares que tuvimos en Brasil. Pozo Azul. Es verdad. Unas bolitas plateadas que para mí son huevos de peces. Voy a ver si me puedo sumergir para mostrárselo. ¿Lo viste? Un copado. Son huevos, ¿eh? Muy bueno este lugar. Impresionante. La grieta tiene dos entradas. Allá a lo lejos se ve un grupo de gente. Y nosotros ingresamos por otro lado. Nos contaban que esto lo hicieron por la pandemia. Para evitar el aglomeramiento de gente. Así que ahora estamos como en el medio de la grieta. Es increíble. O sea, yo pensaba recién cuando veníamos haciendo snorkel. Lo copado que está. Estar haciendo snorkel en la grieta volcánica. O sea, pensar que todo esto es restos de la actividad volcánica. Ya salimos de las grietas. La verdad es que nos encantó. Y de pasada paramos en los alemanes. Está mucho más calentita el agua acá. Miren lo que son en estas playas. ¿Cómo no meterte en estas personas? ¿Por qué la ufa me hace? ¿Por qué? Contale a la gente. Sí, ya lo voy a mostrar. ¡Che, es gigante! Sí, dale. ¿Qué crees? Cerca, ¿no? ¡Ni! 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 Esta mañana veíamos que la iguana negra es el único reptil que se ha adaptado a vivir en el agua. Se sumergen hasta 40 metros y aguantan 20 minutos la respiración. ¡Ni! 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 Segunda actividad del día que hemos pasado por el hotel para descansar un ratito. Se viene el momento, Nionio, del video. Nos vamos a conocer... ¿Cómo se llama exactamente? Centro de interpretación Darwin. Ahí la tienen a la Nionia que va a estar en su salsa. Vamos a conocer un poco de la historia de las islas de Darwin, de su paso de Darwin por acá, de la teoría de las especies. Así que... Nos vamos para allá. Miren esto. Acá traen el pescado fresco para vender. ¡Hola! Y acá están los lobos y los pelícanos, todos esperando para comer. Mientras vamos hacia nuestro destino seguimos recorriendo las calles de acá de Galapagos y quería mostrarles que, fíjense, ahí se puede ver que hay bancos tanto acá como en la otra isla cuando nosotros llegamos. Esto lo aclaro porque la gran mayoría de las cosas se deben pagar en efectivo. Así que, si bien es recomendable que uno traiga, sepan que también acá hay cafés. Ya estamos en el centro de interpretación Charles Darwin. Hay tres circuitos para hacer acá, de los cuales dos se pueden hacer de manera libre. En uno se puede llegar a dos playas, playa de la estación, playa de la ratonera. Y, por otro lado, también se puede visitar una fundación de Darwin. Para el otro atractivo, que es como el más importante acá, se debe hacer con guía. Por lo tanto, es pago y tiene un costo de 10 dólares por persona. Y, según se debe anotar, se registra y se alige en grupo. Así que, vamos a dar primero una vuelta por las playas y después nos vamos a hacer el recorrido con él. Algo que me parece no gracioso, pero lo voy a contar y es chistoso para ustedes que lo están viendo. La precaución que uno tiene que tener cuando va caminando. Porque los animales se mimetizan, no sería mimetizan, ¿cómo es la palabra? Camuflan. Se camuflan con el paisaje. Obviamente ellos están en su hábitat, ¿no? Y recién cuando Santi se acercó a filmar las rocas volcánicas, yo después me acerqué a sacar una foto de unos congrejos que estaban más lejos. Cuando me estaba acercando le digo, mirá la iguana, vamos a poner la foto acá. Ni se veía. Y Santi había estado parado al lado de la piedra esa con la iguana. Entonces ya nos pasó varias oportunidades que es muy común que uno va caminando en algún lugar y uno ve el paisaje así y de repente te encontrarás con algún animalito que está muy bien camuflado con el entorno. Bueno, tranquilos amiguitas, piensen si ahí están. Ah, ponte a la iglesia así, pero se está subiendo la planta por favor. No, eso es una ballena. Wow. Wow, miren lo que es esto. Los animales que hay acá. Miren lo que son los caparazones de las tortugas. No se puede creer. O sea, voy a poner mi mano para que vean de referencia. Increíble. Acá hay un montón de otros animales. Miren qué buen mapa. Actualmente hay 12 tipos de tortugas. Hay cuatro que están extintas. Y en este mapa marca dónde se encuentran las tortugas en las diferentes islas de todo el archipiélago. Miren lo que es el tamaño de este caparazón de la tortuga. Y dice, mire adentro. Puede ver como en el interior del caparazón todo el esqueleto sería, no sé. Mi nombre es André, como pueden ver, y soy guinaturista del Parque Nacional. Y les voy a acompañar en su visita de esta tarde. Les cuento un poquito de lo que vamos a ver acá. Este se llama la ruta de la tortuga. El objetivo que tiene este lugar es la reproducción de las tortugas. Nos contaba el guía que en el año 1535 aproximadamente fue cuando se descubren las islas. Y se estima que para ese entonces había unas 500.000 tortugas. Luego, en el año 1900, me olvidé exactamente del año, dice que cuando se crea el Parque Nacional de Galápagos, ahí se hace un recorrido por las islas y solamente encontraron 30.000. Entonces, en todo ese lapso de años, la presencia del hombre en las islas, ya sea porque las comían, las transformaban en productos, o porque además el hombre introdujo el chancho, las ratas y demás, produjeron la reducción de la cantidad de las tortugas. Con los animales, ¿qué pasaba? El chancho dice que se comen los huevos y las ratas se comen las tortugas bebés. Entonces, por ejemplo, en una isla que encontraron tortugas de 100 años y las tortugas se reproducían todos los años, pudieron ver que por las ratas se comían todos los huevos. Entonces, acá traen los huevos y los tienen durante unos 5 años a las tortugas para poder recién ahí las liberan y que vuelvan a su ambiente natural. Estas tortugas tienen unos 130 años. ¡Tremendos! Y nos contaba recién que estas son de cuello largo, como pueden ver, y tienen el caparazón tipo montura, aquí ya se puede ver mejor. Entonces eso les permite levantar el cuello y poder comer los frutos de los árboles que están más altos. Y eso un poco es lo que se logró estudiar acá en las islas, porque... Mientras Caro está ahí, foto, 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 foto... Originalmente llegó un tipo de tortuga acá, nadando a las islas, y dependiendo en qué isla fueron a parar, dependiendo si eran islas más secas, más húmedas, si la comida estaba más alta o más baja, fueron evolucionando con diferentes formas de cuello, diferentes formas de caparazón, y es un poco en lo que se basó la teoría de la evolución. Un poco más de 400 años más tarde, el hombre acabó con el 95% de las tortugas. Lamentablemente de algunas especies de tortugas estaban completamente extintas, y de algunas especies habían pocos representantes, como en el caso, por ejemplo, de Jorge el Solitar. O sea, cuando fueron a la isla de Jorge el Solitar, que se llama Pinta, cuando rebuscaron toda la isla de arriba para abajo, por muchas veces, solo encontraban a una sola tortuga. Y decidieron traérselo para acá, para la estación, para la reproducción, y también para protegerlo, porque, bueno, tenían miedo que si lo dejaban solo en la isla, que se lo iban a comer, se lo iban a matar. Entonces lo trajeron para acá, para protegerlo, y para que se reproduzca. Pero, lamentablemente, Jorge el Solitar, además de ser el último y el único representante de su especie, también era este. Entonces, Jorge sí copulaba con las hembras, pero nunca tuvo descendencia. Se vivió aquí por un poco más de 40 años, vivió muy feliz, tenía comida, agua, hembras, mucha gente que lo quería, que lo cuidaban, pero no pudo reproducirse. Hace unos 10 años atrás que él murió. No solamente que murió Jorge, sino que se extinguió su especie. Te tengo que confesar algo. ¿Qué? Viste que yo nunca leo de todas las cosas. Siempre leo así los títulos. Ya sé que me vas a decir. Bueno, le voy a contar a la gente, entonces. Y había leído la historia que contó recién el señor. Así los titulares, las partes negritas de Jorge el Solitario, que era el último en morir. Y yo creí que era una persona, creí que era un ser humano, que era el último que había, el último nativo de las Islas Galápagos o algo por el estilo. Y cuando llegué acá, y que decían que estaba embalsamado todo, esperaba encontrar un ser humano y era una tortuga. Terminamos el recorrido acá en el Centro de Interpretación. Me gustó muchísimo. Voy a dar una recomendación. Vengan temprano. Nosotros vinimos en la tarde. Salimos casi en el penúltimo tour. Y nos contaba que las tortugas se van a dormir tipo cuatro y media, cinco de la tarde. Entonces, para que lo más lindo del recorrido... Igual las pudimos ver reactivas. Sí, por suerte sí, pero estaban ahí ya acomodándose y metiéndose en el caparazón. Entonces, para que puedan verlas y apreciarlas, porque ese tamaño de tortugas es una cosa que... Tremendo. Digo, esas son las cosas que uno puede ver fotos, puede ver videos, pero las ve en persona y es como, te dejan realmente boquiabierto. Impresionante. Un poco triste la historia de la creación de este lugar porque, como siempre, por culpa del hombre, la buena noticia es que se agarró a tiempo. En un momento nos contaba que hay un montón de especies de tortugas que durante muchos años se ayudó a la reproducción y hoy ya están en su estado como natural. O sea que ya hay las cantidades suficientes, digamos, de las especies de las tortugas. La isla que contabas vos de la historia de las ratas, dice que tardó... Lograron hoy ya erradicar las ratas y se están reproduciendo naturalmente en la misma isla, pero llevó 8 años y 10 millones de dólares poder sacar todas las ratas de la isla. Yo creo, o sea, creo que el mensaje y lo que uno aprende de todo esto es que uno, tenemos que ser súper conscientes con lo que hacemos con la naturaleza. Digamos, nosotros estamos de paso acá. Entonces, la actividad que nosotros hagamos tiene que ser lo menos impasiva porque nosotros nos morimos y van a seguir viviendo especies acá de animales, plantas, personas y muchos años más. Así que seamos responsables con el planeta. ¡No! ¡Miren las rayas! Parecieran ser todas crías y atrás que son más chiquititas. ¡Qué copado! Un día más en el paraíso. Miren, les voy a mostrar la vista que tenemos desde nuestra habitación. Este es el complejo. Ahora de día se los mostramos. Está espectacular. Hay algunos que tienen una vista desde arriba. Increíble. Y ahora me voy a desayunar, que Santi ya me está esperando por allá. Este lugar, como les contábamos, sí o sí se debe cruzar en taxibote. Y en este mismo lugar, desde donde está el muelle del hotel, al lado, está el muelle que es público. Que, por ejemplo, si quieren hacer la actividad que nosotros hicimos ayer, que es la de las grietas, o venir a la playa de los alemanes. Fíjense. Miren los cangrejos. Te encontrás los cangrejos así de la nada. Bueno, les decía que ahí está la entrada pública para ir a las grietas. Miren la que es de vista. O sea, es una postal, realmente. Fíjense. Ya sabíamos que la vista de nuestro hotel era espectacular. La habíamos podido disfrutar mientras que estábamos desayunando estos días. Pero ahora subimos a la terraza para volar el drone, que ahora les vamos a regalar esas imágenes. Y nos encontramos con esta postal. Realmente, esto es increíble. Es muy hermoso este lugar. Encima es como una postal. Los barcos, las lanchas navegando, los pájaros. Fabuloso. Realmente, nos encantó ahora. Disfruten de estas imágenes. El tercer día en Galápagos. Estamos dejando nuestro primer hotel. La verdad que estuvo increíble esta isla y este lugar. Nos vamos para la parte, para la isla principal. Hacer una actividad que es ir a la parte alta de la isla. El tercer día en Galápagos. Va a ser nuestra última actividad acá. Y ya a la tarde nos vamos para la siguiente isla. La verdad que nuestra experiencia acá en Angel Major fue espectacular. Recomendadísima en la descripción del video. Les vamos a dejar los links para quienes estén interesados. En cada una mala decisión grabada acá. Para quienes estén interesados en quedarse acá. Y bueno, quiero montar a quedar esas listas. Así que esto sigue. Bueno, ahí se puede ver el muelle. Acá es donde nos hemos estado moviendo todos estos días. Con los taxibotes. Y ahora vamos a ir a la parte alta de la isla, como decía Santi. Acá hay varias opciones para ir. Una es ir en bicicleta. Se pueden encontrar entre 10 a 15 dólares el día de bici. Nosotros lo queríamos hacer. Pero no nos va a dar el tiempo. Porque en unas horitas ya nos tenemos que ir a otra isla. Porque son unos 22 kilómetros de vida. Y bueno, menos 22 de vuelta, prácticamente. Otra alternativa es hacerlo con un taxi. Te cobran aproximadamente unos 40 dólares. Entonces, dice que te llevan, te esperan. Y esa es una buena alternativa. Una buena opción es buscar más personas y compartir el taxi. Una tercera opción sería ir en bus. Que sale un dólar. Pero el bus no te lleva directamente hasta donde vamos a ir a ver las tortugas. Que es a unos ranchos. Sino que hay que llegar. Ahí hay como que llevarse una bici. Es medio complicado. Así que vamos a optar por la opción de ir en taxi. Que además, miren, vamos con todas las mochilas. Y ya en un ratito nos vamos a ver. Miren el tamaño de esta tortuga. Veníamos con la camioneta en el camino. Y está parada acá en el medio. No se puede creer. Parece. Y es algo increíble esto. Chicos, mi nombre es Lenin. Bienvenidos todos a El Chateau Ranch. Ustedes saben que estamos en una área protegida. No podemos tocar los animales. Ni estar tan cerca de ellos. Miren esas dos tortugas. El macho la está copulando a la hembra. Bueno, hay varios lugares en la parte alta de la isla para ver las tortugas. A nosotros nos recomendaron venir a este, a El Chateau 2. Tiene un costo de 10 dólares por persona. Incluye un guía. Nosotros acá vamos a ver tortugas gigantes. Como esas que ya nos cruzamos en la ruta. Y encima, ni bien llegamos acá, tuvimos la suerte de encontrar a dos tortugas copulando. La persona, el taxista que nos traía, nos contaba que justo estamos en época de reproducción. Así que fue un espectáculo poder ver eso. Y ahora vamos a hacer el recorrido que es para ver más tortugas y unos túneles de lava. Ahí se picó. Estamos presenciando una pelea de tortugas. No está en slow motion. Es... Es velocidad real. ¿Por qué? No todas las islas son iguales. Esta, esta isla, la parte sur una vez más. Parte sur es muy verde. Es verde todo el año. Entonces, esta raza es una raza privilegiada. Hay islas que son muy, muy desérticas. Escasea mucho el alimento. Entonces, estos animales tienen la cualidad de que son muy resistentes. Pueden vivir cinco, seis meses sin ser alimentados y no se van a morir. Pueden vivir tres, cuatro meses sin beber agua. Igual, pueden sobrevivir. Entonces, hay especies que viven en áreas, en islas secas, desérticas, donde tienen que recorrer mucha distancia para poder conseguir alimento. Esto, a corto plazo, se ve reflejado en su crecimiento. A largo plazo, esto se ve reflejado en su tiempo de vida. Pero, todos son longevos. Van a rebasar la barrera de 100 años. Nos contaba que las tortugas hembras pueden almacenar el esperma de varios machos. Y cuando ponen el jugo pueden ser de diferentes papás. Realmente es fabuloso. Es de las mejores cosas que hemos visto. Nunca creí que podías emocionarme tanto. Pero mire el tamaño de esas tortugas. Verlas en su hábitat natural. El tamaño que tienen es realmente fabuloso. Y ahora, estamos por ingresar a unos túneles de lava. No sé cómo vamos a poder... Si, la mano tiene la entrada, eh. Bueno, creo que adentro. No sé si vamos a poder filmar. En el momento en que Santa Cruz estuvo sobre el punto caliente, pues por aquí fluyó lava. Era como una tubería, como una arteria, por la cual la lava fluía para dar paso a la formación del aire. Entonces, ustedes aquí pueden ver reflejado el paso de la lava en las paredes. Este túnel tuvo ambas funciones, pues la lava por aquí subió cuesta arriba, como por lógica también regresó. Entonces, la prueba de aquello, ¿cuál es? Pues este tiene que estar formado dentro del otro túnel. Esto se forma en el momento en que la lava va cuesta arriba, cesa su presión, se estabiliza, se adormece, se enfría la parte superior, se forma una nata, se forma una costra, lo cual es el túnel. Queda el centro líquido. Ahora, la lava comienza a regresar cuesta abajo y nos queda aquí. Bueno, y vamos a cruzar el último túnel que está 100% natural, así que no está iluminado. Vamos a ir con nuestras linternas encendidas. ¿Vos vas a ir primero, mi amor? Dice que hay muchas iguanas en este. ¿Calla? Andamos primero tú. Bueno, después la visita a los túneles, a mí particularmente uno de los lugares que más me gustó hasta el momento de todo lo que hemos recorrido, por las tortugas y por los túneles de lava, también impresionante. Y unos 10 minutos de vehículo más arriba hay otro lugar para visitar que se llaman Los Gemelos, que son, no entendí muy bien, unos huecos que se hicieron en la tierra por algo, así que saludos. Es increíble este lugar. Miren lo que es el tamaño de este hueco, de este pozo. Esto no era un volcán, sino que antiguamente todo esto tenía lava abajo. Entonces, cuando la lava se enfrió, esto quedó todo inestable y luego quedó lleno de aire. Entonces se rompió y por eso quedó este cráter impresionante. Y ahora vamos a ver otro del otro lado. Impresionante el tamaño que tiene esto. O sea, realmente no nos imaginábamos cuando el taxista nos dijo que trabamos para acá. No nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con esto. Increíble. Y acá, cruzando la calle, está el otro. Aquí, reportándonos desde Santa Cruz, cuando deberíamos estar en Isabela. Y el plan del día de hoy era ir a Isabela. Ya teníamos todo organizado, pero como unos pip, nos sacamos el ticket para la lancha y llegamos al muelle creyendo que íbamos a conseguir fácilmente. Y resulta que nos dijeron que en esta época se agotan con mucha anticipación. Con lo cual, recomendación, saquen estos tickets con al menos dos, tres días de anticipación. Nos seguimos quedando un día más y vamos a aprovechar para ir a conocer otro lugar que teníamos acá en la lista de los imperdibles, que es la playa Tortuga Bay. Así que hacia allá vamos. No sé si se va a escuchar algo por el viento. El color del agua en esta playa. Arena blanca. ¡Qué paraíso! ¡Increíble! Llegamos a ver dos tipos de tiburones. Llegamos a ver el tiburón martillo. Fue muy difícil filmarlo en el tiburón punta negra, que es el mismo que estábamos viendo en el muelle acá. El agua está muy movida, así que no sé si se alcanza a apreciar en la filmación, pero los pudimos ver. Increíble, increíble tenerlos ahí al lado. Obviamente que se me frunció hasta el alma, pero no se puede creer. Y termina otro tremendo día acá en Santa Cruz. No nos suelta, no nos deja ir. No nos deja ir Santa Cruz. En realidad nos llevamos a ir hoy a la mañana y dijimos que hemos dado medio día más. Hasta la tarde. Bueno, ya les contamos lo que nos pasó. Así que queremos hacer un público agradecimiento al hotel, que lo llamamos y dijimos por favor, dejarnos quedarnos una noche más, porque nos quedamos sin hotel y no tenemos pasaje. ¿Cómo irnos? Así que volvemos una noche más a Ángel Meyer Hotel. Estuvo buenísima la experiencia que hemos tenido ahí. Y mañana ya con pasaje en mano a las 6 de la mañana volvemos para finalmente ir para Isabel. Los almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un cuento, trasfumante, persiguen su instinto, más profundo, Hakuna Matata. Con el mundo, los bienes que llevamos son nuestros valores.